¡Hola amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy. Vamos a continuar con la Musiquiviris. En esta ocasión una vez más con CIEC, Alex García. Oigan, estos títulos están buenísimos. Este ser mexicano se siente bien chingón. Así que estoy segura que como siempre la letra va a estar buenísima. Recuerden ir al canal de CIEC para que dejen su amor, sus likes, se suscriban, sus comentarios al igual que lo hagan por acá. Ya saben que me apoyan un montón. También que le den like, que compartan el vídeo, que se suscriban al canal. Y bueno, mis hijos, recuerden que en todas mis redes sociales los veo como Alexa López Kohl. Sin más a lo que te truje chencha nos fuimos. Como siempre la vamos a escuchar la primera vez, después la segunda vez un poco más lento para digerir la letra. Así que nos fuimos porque esto pinta muy bueno, señores. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó con el vídeo que se me fue ahí? ¿Qué pasó? Cuando uno cree que todo lo tiene bien y no lo tiene bien, pero ya se arregló. Listo, hagámosle. Fuimos. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! A ver. Ajá. Ay, ay. Me gusta, me gusta. Ser mexicano se siente bien chingón. Orgullosos estamos de mi nación. El trincolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que en México es cabrón. Ser mexicano se siente bien chingón. Orgullosos estamos de mi nación. El trincolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que en México es cabrón. Ser mexicano es bien chingón. Lo mejor que me ha pasado es el único país que prende el aire pa' dormir tapado. A la flojera aquí se le dice hueva y se clava un cuchillo en el piso para que no llueva. Tan colorida y hermosa es mi nación. El único país donde la escuela antes era un panteón. Donde se ama el fútbol y buenos pa'l boxeo. El único país que se une pa'l payaso de rodeo. Comidas sabrosas, paisajes pintorescos. Aquí le decimos Coca-Cola a todos los refrescos. Distinguir a un mexicano es bien sencillo. Si se espanta se está comiendo un bolillo. Somos ocurrentes, a todo aquí le entramos. Hasta cantamos en inglés aunque no nos la sepamos. Lleno de culturas y tradiciones bonitas. El único país donde te ponen las mañanitas. Ser mexicano se siente bien chingón. Orgullosos estamos de mi nación. El tricolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que en México es cabrón. Ser mexicano se siente bien chingón. Orgullosos estamos de mi nación. El tricolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que en México es cabrón. Hermoso por su flora, por su naturaleza. El único país que se cura la cruda con cerveza. Gente alegre que siempre anda sonriendo. Que dice provecho a toda la gente que ve comiendo. No somos una fusión. Indígena española. El único país donde quieren que te tatúes la cola. Un café caliente, huevitos y frijoles. Esta comida en el mundo de las mejores. El único país en donde comes de todito. Que hasta el profe de educación física está bien gordito. Aquí todo es rico, pues ni como estar flaco. Lo mejor es comer parado en la calle un buen taco. Aquí todo es humor, alegría y albur. Aquí todo es picante desde el norte hasta el sur. Que vive el tricolor, puro verde, blanco y rojo. Y al que no quiera México que diga y me loco. Ser mexicano se siente bien chingón. Orgullosos estamos de mi nación. El tricolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que en México es cabrón. Ser mexicano se siente bien chingón. Orgullosos estamos de mi nación. El tricolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que en México es cabrón. Pero ¿qué se consiguieron? ¡Wow! Haber nacido mexicano. ¡No, no, 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 no! ¡Alex García! ¡Alex García! ¡Oyeme! ¡Alex García! Necesito que me digas de dónde sacas tanta creatividad para hacer este tipo de videos. O sea, el ritmo y la letra. O sea, de dónde surge tanta inspiración. Explícamelo. Es muy brutal. Es muy bueno. O sea, en serio. Hubo varios comentarios que... ¡Ah! ¡Es verdad! Y necesito hacerme las aclaraciones de cuáles eran. Así que vamos a volverlo a escuchar y lo vamos a ir pausando. Pero oiganme, ¿no? ¡Qué talento de este muchacho! O sea, yo de verdad, en serio, siento que él tiene que tener ayuda de alguien. Crear una canción en música, ritmo, o sea, todo. Y veo que las hace y las hace y las hace y sigue y sigue. Y digo, no, no, no. Este muchacho es muy creativo y muy rápido. Bueno, hagámosle. Escuchémosla y la voy a ir pausando cuando yo quiera decirles alguito. Porque pues obvio, la primera vez que uno la escucha es como, ¡ay, qué chévere! Pero la segunda como que ya te cae el 20 y digieres un poco mejor. Así que bueno, hagámosle una vez más. Me gustó que esta, hablando del ritmo, no se escucha rapera desde el comienzo, sino que tiene como un ritmito así más, más, más locochón. Desde el comienzo y ya después como que ahí sí se va metiendo el rap. Eso me gustó, ese cambio tan drástico, me gusta. Se le da como otro ritmo. ¿Vieron? Orgullosos estamos de mi nación. El trincolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que México es cabrón. Ser mexicano se siente bien chingón. Y está como pegadocita. Orgullosos estamos de mi nación. El trincolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que México es cabrón. Ser mexicano es bien chingón. ¿Vieron? ¿Vieron el cambio? ¿Vieron el... Y ahora, ser mexicano. O sea, ¿vieron el cambio? Con lo mejor que me ha pasado. Es el único país que prende el aire para dormir tapado. A la flojera y se le dice hueva y se clava un cuchillo. Miren que eso de hueva, en Colombia, es decir, ay, usted... O sea, uno no dice tengo hueva. Uno dice, ay, usted sí es muy mucho hueva. Como mucho pendejo. Como, ay, soy una hueva. La cagué, la amarré. En cambio, usted es hueva, es tener pereza. Eso también es diferente. ¿Clavan un cuchillo en el piso para que no llueva? Eso sí nunca lo había escuchado. No sabía que eso pasaba. Lo voy a probar. Tan colorida y hermosa es mi nación. El único país donde la escuela antes era un pantión. Eso tampoco lo sabía. ¿Es verdad? Que la escuela antes era un pantión. ¿En dónde? No sé. Eso no lo había escuchado. ¿Se llama el fútbol? Y buenos pal boxeo. El único país que se une pal payaso de rodeo. ¿En serio? Y eso es otra cosa. Bueno, primero, que no sabía que le decían Coca-Cola a todos los refrescos. Segundo, aman la Coca-Cola. O sea, Coca-Cola es millonario hoy día por México. Consumen Coca-Cola. Ahorita que yo fui yo, no quiero volver a caer en esos vicios de la Coca-Cola. O sea, yo dije, no, me rehuso a probarla porque la soda es un vicio literalmente. Y el pan también, ¿no? Yo ni como tanto pan, pero ya vi comía un montón de pan. Y le dicen refrescos a la soda. O en Colombia le decimos gaseosa. Para nosotros refresco es... No sé cómo le llamen. Bueno, el que es como congelado, que es larguito, a ese le llamamos refresco. En México, ¿cómo le llamarían? Entonces a lo que llamamos en Colombia refresco. Hmm, no sé. Distinguir a un mexicano es bien sencillo. Si se espanta, se está comiendo un bolillo. Somos ocurrentes a todos. Se come un bolillo cuando se espanta. Eso es verdad. Es muy chistoso. Eso tampoco. Eso lo aprendí hace poco. Aquí le entramos. Hasta cantamos en inglés, aunque no nos la sepamos. Lleno de culturas y tradiciones bonitas. El único país donde te ponen las mañanitas. Eso es otra cosa. Oigan, imagínense que ustedes saben que cumplí mis añitos en tierras mexicanas. Y pues mi familia mexicana, muy amablemente, me partió el pastel, la torta. Porque es que... No, torta le llaman ustedes al que es sándwich. En Colombia le decimos torta, pero para ustedes torta es otra cosa. Entonces digamos pastel. Aunque pastel también puede ser el otro. Bueno, en fin. Y entonces yo pensé que en México le cantaban a uno. No, las mañanitas, pero el cumpleaños también. O sea, en Colombia se canta el cumpleaños. Feliz, bla, 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 bla. Y entonces yo dije, no, seguramente. Claro, yo sabía que en México cantaban las mañanitas. Pero pensé que también cantaban el cumpleaños. Y entonces ahí ponen las mañanitas. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y a las mujeres bonitas se las cantamos así. Entonces muy bonita la canción, todo. Y como que se acaba la canción y yo como... Ay, gracias. ¿Y en qué momento empieza el cumpleaños, Feli? Y me quedé esperando porque nunca llegó. O sea, literalmente solo cantan las mañanitas. No cantan el cumpleaños, Feli. Raro. No se siente bien chingón. Orgullosos estamos de mi nación. El tricolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que México es cabrón. Ser mexicano se siente bien chingón. Orgullosos estamos de mi nación. El tricolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que México es cabrón. Hermoso por su flora, por su naturaleza. El único país que se cura la cruda con cerveza. Gente alegre que siempre anda sonriendo. Que dice provecho a toda la gente que ve comiendo. Esa es otra cosa muy loca. O sea, uno digamos cuando sale a comer aquí en Estados Unidos o en Colombia. Pues uno, si uno no conoce a nadie, pues uno normalmente no habla. Aunque en restaurantes mexicanos también puede pasar eso. El hecho es que sí lo comprobé de que allá están comiendo. Y puede pasar un extraño por el lado tuyo en el restaurante. Y te dice buen provecho, buenas tardes. O buen provecho, buenos días. Y yo, wow, o sea, qué amabilidad. Buen provecho, buen provecho. Eso es muy bonito. Ahí es donde no se da cuenta. Vaya uno aquí en Estados Unidos a un restaurante. Vale, es que ni existe la traducción. Porque buen provecho sería algo así como enjoy it. Como disfrútalo. Pero ni siquiera traduce buen provecho. O sea, no existe ni siquiera una traducción. Eso es México, señores. Estamos una fusión indígena española. El único país donde quieren que te tatúen la cola. Café caliente, huevitos y frijoles. Esta comida en el mundo de las mejores. El único país en donde comes de todito. Que hasta el profe de educación física está bien gordito. Aquí todo es rico, pues ni cómo estar flaco. Lo mejor es comer parado en la calle un buen taco. Aquí todo... Oigan, el tema de la comida en la calle es otro nivel. Es brutal toda la variedad y la cantidad de miles de millones de puestos que hay en la calle. Alegría y albur. Aquí todo es picante desde el norte hasta el sur. Que vive el tricolor, puro verde, blanco y rojo. Y al que no quiera México, que diga y me lo coge. Ser mexicano se siente bien chingón. Orgullosos estamos en mi nación. El tricolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que México es cabrón. Ser mexicano se siente bien chingón. Orgullosos estamos en mi nación. El tricolor se lleva en el corazón. Y que resuene fuerte que México es cabrón. México es cabrón, México es chingón. Ay, 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 ay. Oigan, está muy chévere. Está muy buena esta letra. Está musiquibiris. Así que a mí me encanta. Bueno, vamos a poner el videíto mientras les digo que la letra expresa literalmente muchas cosas que describen a los mexicanos. Algunas chistosas, curiosas, bueno, tradicionales. Y es verdad. Por ejemplo, esta camisa está, bueno, ¿cómo le dicen ustedes? Not Jersey, creo que le dicen a este tipo como de camiseta. Esta no es la con la que juegan béisbol, que también les encanta a ustedes, ¿no? Eso es algo curioso, el tema también del deporte y la diversidad. Yo no conocía el amor hacia el béisbol, hacia el boxeo también, que es tan cultural de México. Bueno, no sé. Hay muchas cosas que de verdad permiten resaltar y rescatar la cultura mexicana en su esencia. La comida es una de ellas. Y también cuando uno empieza de verdad a adentrarse en la comida de la cultura mexicana, se da cuenta de que los tacos, pues sí, la gente tiene esa referencia de que México tacos, pero no define realmente la gastronomía mexicana. O sea, es muchísimo más amplia. Los tacos apenas es como para comerte alguito por ahí, pero ni siquiera es el platillo tradicional o real que se come allí en México, ¿no? Bueno, el bolillo es este pan que mostraron ahí que se lo comen para el susto y con el que acompañan todas las comidas. Eso también es algo que me sorprendió muchísimo. O sea, comen demasiado pan. Y si inclusive hice un video, inclusive hice un video de la variedad del pan y es un tema infinito. Jamás voy a poder probar y comer todos los tipos de panes que hay. Y lo comen como acompañante de cada comida. O sea, eso es algo raro. En Colombia la mayoría de veces se come pan en el desayuno y ya de vez en cuando la cena, pero no. Bueno, eso es otra cosa. En Colombia en la comida de la mañana se le dice desayuno. En Estados Unidos mexicanos, en México también se le dice desayuno. Pero lo que sigue después, el lunch o el almuerzo, en México le dicen comida. ¿Por qué? No sé. Y en Colombia la comida es la cena. Y en México la cena, pues es la cena y no la comida. Pero en Colombia la cena es la comida. Entonces para nosotros es desayuno, almuerzo y comida. En México es desayuno, comida y cena. Es súper confuso. Porque yo decía, ay, ¿qué vamos a comer? Y ellos, no, ya comimos, vamos a cenar. Y yo, uy, no, pero es que ok, ya más o menos me iba acordando de lo que significaba. Pero bueno, ahí con nuestras confusiones nos vamos complementando poco a poco. Así que mis queridos, cuéntenme ustedes qué opinan de esta canción. Los estaré leyendo como siempre en los comentarios. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, amigos. Chao, chao, chao. Chao, chao.